Todavía no entro, ma Pero ya me soplaron que el puesto es mío No, aquí la gente me ama Oye, ¿y esta? No sé, tampoco me importa ¿Ves que no me equivoqué de carrera como insistías? Ya pues, ma Nos vemos en la casa Te llevo algo con mi nuevo super suelo Ay, ¿en qué estaba pensando cuando puse esa foto en mi currículum? Parezco espantapájaros con chuchaki Fresco Con los datos que me inventé Como que hablo alemán Y la carta de recomendación de mi padrino Este trabajo es mío Ay, mierda Ya me cajé Seguridad Seguridad en ti misma Tienes un buen currículum Además la entrevista no puede ser tan difícil A ver usted La de la falda de golfa Afuera La otra La del escote Afuera La del medio La rara Adentro Permiso ¡Piénse rápido! Bueno, reflejos Siéntese Hagámoslo breve El currículum Póngase recta ¿Qué me ve? No, nada Aquí dice que usted fue Mánager de ventas Con especialización en servicio Al cliente personalizado Sí, exactamente Usted fue cajera de banco ¿No? Sí Aquí dice que usted habla Inglés, portugués y alemán Alemán Ah ¿Qué tal mi alemán? Está bueno Peckenbauer Toileta Schumacher Bayern, München Schumacher Yes ¿Cuál diría usted que es su peor defecto? Ser perfeccionista Ok ¿Está lista para las pruebas? ¿Qué pruebas? ¡Sí, rápido! Buenos reflejos Me gusta Mire esta imagen Y dígame ¿Qué es lo que ve? Pene 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 ¿Qué ve? Veo Dos Redondeles Que circunc... Perdón Que intersectan Con un paso al desnivel De cuatro carriles Yo veo un pene Vamos a hacer las pruebas matemáticas Piense y conteste rápido Dos por dos Cuatro Cuatro por cuatro Dieciséis Raíz cuadrada de trescientos noventa Menos ochenta y nueve por quince Menos cuatrocientos setenta y uno Más diez al cuadrado No sé No sé Muy bien Ahora está lista para las pruebas físicas ¿Físicas? Más rápido Más rápido Pésimo Otra vuelta más ¿Verdad? Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Es esto necesario? Señora ¿Ah? Sí Más rápido Más rápido 47 minutos, aprobado, siéntese Después de haberle realizado todas las pruebas Es hora de informarle que... ¿Qué? ¡Piensa rápido! Ahora sí, felicitaciones Usted aprobó ¡No! ¡En serio! ¡Gracias, gracias, gracias! Nunca pensé que me iban a aceptar en este trabajo No se va a arrepentir ¿Cuándo empiezo? ¿Empiezo? Aprobadas mis pruebas Recién ahora puede tener cita con la jefa ¿Qué? ¿Usted no es la jefa? Yo soy la asistente Ella es la jefa ¡Gracias, rápido!